Pero sí quería traerles esto, Marce y Charly, gente bonita de tu chat, porque dije, y les dije ayer a Charly, Charly, pues si te interesa, pues a ti te lo presento. No, pues agradecimiento total, ¿verdad? Sí, claro que sí nos interesa. Sí. Es una postal muy bonita, la verdad. Y no se ve todos los días, ¿eh? Por acá en México no se ve todos los días, a menos que lo veamos en televisión. Así que mil gracias por esas imágenes tan bonitas que nos estás regalando desde, repítenos, ¿dónde estás? En Detroit, ¿verdad? Estoy en Detroit, en Michigan, que realmente, fíjense, curiosamente también, ven este edificio que está aquí con esta casa como roja por ahí atrás, ¿no? Ese edificio. Bueno, ahí en ese edificio termina la avenida. Después de ese edificio está un río y del otro lado está Canadá. ¡Oh, súper cerquita! Sí, sí. Tenemos frontera con Canadá al sur de la ciudad, no es al norte, al sur, que es curioso, ¿no? O sea, que de ahí te vas para allá. Ya fui, ya ves, acuérdate, fui a Montreal la semana pasada, pero no pasé por esta frontera, pasé por una frontera más al norte porque es más fácil de pasar. Pero sí, si hay frontera por ahí, no caminas porque no puedes hacerlo a pie, tienes que hacerlo o en autobús o en carro. Pero es bien interesante, te digo, porque son ciudades como hermanas, la ciudad de Windsor y la ciudad de Detroit, aunque Detroit es mucho más grande y mucho más vieja como ciudad. Pero sí, te digo, es bonito, ya no sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, como cultura general más o menos. Sí, es que de repente, ¿sabes qué? Como nada más traigo un audífono puesto y el otro para escucharlo, pues lo de la gente, porque si no me bloqueo, de repente, pues sí, como que me empiezan como casi casi en mi oído a gritar y pues me va todo el hilo. No, pues espectacular. No, la risa, la risa de mi amiga ahí, nada, nada tranquila, la risa es una risa muy similar a la mía, yo creo que sí, a cualquiera saca de su poco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues chicos, este, pues yo los voy a dejar que sigan con su, en su programa, Charly, Marce, muchísimas gracias por la invitación y claro que nos vamos a ver en, en un viernes, de qué bárbaro. Claro. Lo que ustedes quieran, esperemos que sea antes de fin de año, de verdad, para que lo podamos hacer y la gente también de por las bárbaro los conozca. Claro, pues muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, lo vamos a aprovechar, te tomamos la palabra, porque pues para mí, la verdad es que es un honor estar por aquel canal en donde me encanta la comunidad que han logrado formar y pues que algunos de ellos ya son parte también de nuestra familia de Valleando, gracias a ustedes, gracias a la discusión que le han dado a este canal, que está hecho con mucho cariño, gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo y de bajar un ratito al espacio terrenal. Y te mando un abrazo muy grande hasta Detroit, abrígate bien, aléjate de los que andan fumando por ahí, porque también me contagio yo, ¿eh? Sí, verdad, gracias, gracias, Charlie, Marce, Marce, Charlie, y pues estas imágenes las traigo exclusivas para ustedes, porque no estoy grabando nada para mi canal. No, muchas gracias. Esto no lo he hecho en mi canal todavía y en ningún otro canal, entonces es exclusivo para ustedes, es un pequeño regalito. Que yo dije, bueno, ¿con qué puedo llegar? ¿Con algo diferente? Ah, pues les vamos a llegar con la Navidad en Detroit, ¿no? Y esto es para ustedes, solamente está en este canal, no pretendo grabarlo en mi canal, porque pues, no, que se queden las imágenes en este canal. Y si quieren verlas, le voy a decir a la gente de Por las Barbas, si quieren ver lo bonito de la Navidad en Detroit, pues vayan a asomarse a Por las Barbas y a suscribirse, a por las Barbas, a vagueando y a suscribirse a ese canal. Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Oye, pero que no... Pero mira, espérate, espérate, porque ahorita ya van a entrar, ya van a entrar, y vas a ver cómo entran, ¿eh? Van a entrar, ya se salió la máquina, y ahorita van a ver cómo entran estos. Ajá. Es como que la locura, porque todos quieren primero, quieren ser el primero en entrar. Hazte cuenta que es jueves, este, de, el viernes negro de, que le llaman en, en Estados Unidos, donde vas a, a comprar cosas. Ajá. Y toda la gente quiere entrar, como que al mismo tiempo aventándose y todo, es, es curioso. Pero ahorita ya van a entrar, ya los van a dejar entrar. Oye, súper padre, ¿eh? Y la gente aquí también te dice de cosas positivas, dice Gliscay y Cheltávares, que también nos acompaña por Las Barbas. Qué bonita postal de los arreglos de Navidad, me recuerda la pista de hielo del Zócalo de la Ciudad de México. Recuerdo cuando una niña de ocho años enseñó a dos adultos, esa niña es mi hija mayor, eso.